Hola chicos, bienvenidos a un nuevo espergán, soy Robin10 El día de hoy vamos a hablar un poquito más despacio porque no es de día, es de noche Entonces ustedes saben que los días o los vídeos que grabamos de noche son con un volumen más moderado y no tantos gritos Así que les recomiendo que pongan audífonos o pongan el volumen al máximo Así que comencemos Hace unos pocos días estaba buscando por internet cosas de en 10 noticias Cuando lo repregunté me encontré con dos nuevas figuras que corresponden a la wave número 8 que se vieron en la Toy Fair a principio de año y que finalmente salieron a la luz Yo no creía que iba a pasar, yo pensé que no iban a salir, pero finalmente salieron y terminan siendo dos nuevas figuras que se consideran Omni Glitch Heroes, que quiere decir esto que son como fusiones y no son las fusiones habituales que todos conocemos de minifiguras, sino que estas son de tamaño de una figura básica que se pueden fusionar el torso, los brazos, las piernas y la cabeza prácticamente teniendo todos los puntos de intercambio por decirlo de cierto modo algo curioso es que esto como dije anteriormente se había visto en las minifiguras pero Playmates, al contrario de Venday se tiró literalmente a lo grande por decirlo así a tomar las figuras básicas y poder modificarlas esto me genera muchas dudas porque no sé si realmente son las mismas piezas que las figuras originales quizás no porque no creo que calcen correctamente una con otra no sé si me explico lo más probable es que sea una remodificación donde los puntos de articulación los puntos de unión se modificaron para que estos pudieran conectarse así que no, no vendría siendo la misma figura en base sí, obviamente porque es el mismo modelo pero no a la práctica por decirlo de cierto modo yo no sé si comprámelas o no no me las voy a comprar por adelantado como lo haría si llegan a salir Unikix voy a esperar a que lleguen a Chile y quizás me las compre y traiga la review porque igual me da curiosidad analizarlo y todo esto además de que, bueno, tiene dos nuevos nuevos, ¿cómo se podría decir? nuevos modelos, dos nuevas bases de cabeza de Vend, no sé, son gestos expresiones distintas a las del Vend de la figura común esto podría decir que posiblemente si llegaban a cambiarse de ropa en la temporada 4 pueden hacer una figura con la nueva ropa y eso sería muy genial como saben estos videos de noticias rápidas son con una imagen estática lo más pondrían más imágenes pero la miniatura traté de que englobara todo y que se supusieran todas las cosas que hay de momento lo más probable es que estas reviews de figuras puedan encontrarlo en los canales gringos porque estas figuras ya están disponibles en Estados Unidos pero nada más que eso y algo curioso es que estas figuras también venían con dos artwork oficiales que son muy geniales y que te dejan con la duda de ¿podrán llegar a salir en la serie? lo dudo la verdad porque simplemente es como un fotomontaje entre el diseño el dibujo de Chokurok, Fuego y Vend y ya nada nuevo por decirlo así pero si llega a pasar lo más probable es que ocurra en el final de temporada 3 que se estrena el día siguiente en el que estoy grabando esto así que bueno sin más que alargar esto ha sido todo mi rápido análisis sobre las nuevas figuras y ya hasta luego nos vemos la próxima vez que es hora de hacer gracias y 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